En el transcurso de tantos años, hemos derrotado rivales más grandes y más fuertes que tú. En la derrota y en la victoria, Satan, Pasión, Rojo, Berarte. Tres barros, dos equipos, un hombre. Versalles aquí gritando al son Verarte, las gratas también, todos aplauden a Verarte. Nuestro equipo tiene un nombre y se llama Verarte, toda la ilusión está volcada y en Verarte. Todo Versalles aquí gritando al son Verarte, primera parte, ¿para qué contarte? Todo sucedió en Versalles, el colegio, el parque, dejándonos las botas en la cancha hasta muy tarde. De ser amigos, este equipo es de lo que hace al arte. Ver arte, Versalles, Arbolón y la tercera, un camino de éxito te espera. Nunca serás un cualquiera, cualquiera puede fichar los jodidos que se junten, 10 amigos y ganar. 2001 se federa, 8 años de carrera, profesional y qué más da, 15 de carretera. De pachangas en la acera, de torreos de tercera, de no saber lo que te espera y no esperas siquiera para verlo. Dime y quién vendrá a detenerlo, Verarte va a darte con artes de reconocerlo. No es querer ser, es serlo, guardo mi recuerdo, un infante sin saber lo que es el aburrimiento y qué más da. Ya nada nos detendrá, solo una oportunidad bastará para despegar rumbo hasta donde llegue la ilusión. Solo es fútbol, pasión, olvida la competición. Con decisión, equipo en progresión, roja equipación y que no falte la emoción una vez que rueda el balón. Y ya lo sabes, vale, no les falle, esperarte, es vida abrigada el fin de semana, canapés. Segunda parte, el barrio, tu estandarte, sufrirás otro calvario, pero no has de preocuparte, sabes que si es necesario viajaremos hasta Marte. Para traer al vecindario otra copa que mostrarle, para apoyarte escrito esta canción, siempre tendrás nuestro apoyo, nunca el de la asociación. Hoy se suma otro filial, Verarte crece y su afición, toda la hinchada canapés gritando en la presentación. Verarte, ¿cómo puedes? Verarte, nuestro equipo tiene un nombre y se llama Verarte. Toda la ilusión está volcada en Verarte, todo Versay» es aquí gritando en Verarte. Verarte, nuestro equipo tiene un nombre y se llama Verarte. Toda la ilusión está volcada en Verarte, todo Versay» es aquí gritando en Verarte. ¡Solarte! ¡Joder, qué guapa! ¿Te pongo la tigra? Sí, sí, sí. Uy, que te vaya bien por Londres. Ah, bueno, es verdad. Son 500 euros, ¿eh? ¿Qué hablo? ¿Tu representante o cómo hacemos? Ah, chuli. Tómate una cañina ahí donde jueguen. ¡Joder, qué mal pagado está el rap!